El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. En Tuluá hay opiniones a favor y en contra de la decisión tomada por la Corte Constitucional de la Aprobación de Adopción Igualitaria. Y en los deportes, Córtulo a sus 20 ganó ante Barranquilla Fútbol Club tres goles por cero y pasó a la final del torneo. Con éxito se realizó el décimo Festival de Juegos para Jardines Infantiles en Lauceba. Ya empezaron los ladrones a hacer su diciembre. Ya comenzaron con el robo de las motos. La recomendación, señores, es no dar papaya. Nos vemos al final en La Campana. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una emisión más de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de Nuestra Gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Protelco en el centro y norte del Valle. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de Internet, www.teleuroproducciones.com. Estos son los hechos del día. Un tolueño que se encontraba interno en la cárcel de Jamundí fue asesinado por otro el pasado lunes. El hombre fue identificado como Rubiel Olguín Ortiz, de 41 años, quien recibió una herida profunda en el pecho por parte de otro interno en el centro penitenciario de Jamundí. Según informaciones, el interno agresor se encontraba aislado por mala convivencia, pero cuando fue trasladado para brindar la atención en la unidad de sanidad de la cárcel, sacó un arma de fabricación carcelaria y agredió a Olguín Ortiz, quien fue remitido de gravedad hasta el Hospital Piloto de Jamundí, luego al Hospital Universitario del Valle, donde dos días después, pese a varias cirugías, falleció. La víctima del incidente había sido capturada el 9 de agosto de 2013 por el delito de homicidio, deporte y tráfico de armas de fuego. El comandante de la Policía Valle, Coronel Fernando Murillo, en diálogo con CNS Noticias, explicó los motivos de su retiro en ese cargo. Aclara que sigue en la Policía buscando nuevos horizontes en su carrera profesional dentro de la institución. Debido a que se retira para aspirar a un ascenso en su carrera, el Coronel Fernando Murillo deja el cargo como comandante de la Policía Valle, del que se va satisfecho por la labor cumplida. Bueno, realmente en estos 16 meses hemos podido mostrar unos resultados bastante importantes, especialmente en las acciones en contra del delito, en lo que tiene que ver contra las bandas delincuenciales, más de 150 bandas desarticuladas, el cual nos permite dar un parte de tranquilidad a la comunidad en general, pero también llamar la atención, especialmente sobre el homicidio. Tenemos que decirlo desafortunadamente, el departamento del Valle del Cauca es uno de los departamentos más violentos que tiene el país. También hay municipios de los 37 que corresponden a esta unidad que hacen parte de las más violentas no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Pese a que se retira, deja proyectos como legado para su sucesor. Queremos a futuro tener un CAI móvil por cada una de las comunas en el departamento del Valle del Cauca, pero además de eso tenemos que trabajar todos unidos para que se pueda seguir fortaleciendo el tema tecnológico a través de los comandos centrales que deben de haber, de tecnología para monitorear cámaras, para poder dar una respuesta oportuna a través de los teléfonos de emergencia, no solo del 123 de la policía, sino de las diferentes instituciones, para atender cualquier calamidad y esto obedece precisamente a la creación de este comando. Trabajar especialmente en lo que es la infancia y la adolescencia. Hay una gran preocupación como hoy, 2015, se están dando los resultados en contra de las bandas delincuenciales donde está cayendo mucho menor de edad comprometido en hechos de criminalidad, al igual que mucha mujer. Sobre Tuluá deja recomendaciones especiales. Bueno, yo creo que la tarea ya está hecha con Tuluá y fue precisamente desarticular uno de los fenómenos de criminalidad más preocupante que tenía el departamento del Valle del Cauca, que tenía también injerencia sobre el eje cafetero. Y fue acabar con el mito de Porrón, toda esa estructura de banda delincuencial, digamoslo así, organizada, denominada La Inmaculada, quiénes eran los que estaban generando el terror, el amedrantamiento, los que estaban dedicados a la extorsión, al homicidio, a empresarios, a familiares de empresarios, y en donde en una respuesta oportuna de la Policía Nacional, a través de unos grupos especializados enviados desde Bogotá, pero también con las capacidades del Departamento de Policía Valle, pues hoy por hoy damos un parte de tranquilidad sobre la desarticulación de toda esta estructura. Hay que seguir trabajando de la mano, y le hemos dicho a los empresarios, a las personas prestantes del municipio de Tuluá, que cada vez que entre una llamada extorsiva, cada vez que llegue un mensaje en este tema de extorsiones, cada vez que llegue alguien a exigirle un dinero, de una vez informen y denuncien a la Policía Nacional, a nuestro gaula, para atender inmediatamente la situación y poder neutralizar cualquier hecho de extorsión. Servir a la patria del Valle del Cauca le deja grandes satisfacciones. Creo que esto era un sueño, creo que le he cumplido a mi país, le he cumplido al Valle del Cauca y le he cumplido a mis padres. Pedirle a todos los vallecaucanos y vallecaucanas, que seamos tolerantes y que hagamos un frente común para que respetemos la vida, para que disminuyan los homicidios o se acaben los homicidios, producto no del orden público, porque hace muchos años podemos decir que el Valle del Cauca está en un post-conflicto, sino temas de intolerancia, temas de seguridad ciudadana, donde en ese trinomio, ciudadanos, autoridades políticos administrativas y policía nacional, podemos sacar adelante nuestro Valle del Cauca. Para los medios de comunicación, con quienes siempre fue amable y atento, el coronel Murillo también envió su mensaje. Bueno, quiero presentar un saludo muy especial a todos ustedes, medios de comunicación, tanto de televisión, de radio, de prensa, algunas revistas que me permitieron trabajar de la mano para mantener informado a los vallecaucanos, a las vallecaucanas, a los colombianos y al mundo. Creo que en 16 meses que estuvimos al servicio del departamento Valle del Cauca, fuimos un comando de puertas abiertas, especialmente en lo que tiene que ver con la información. Fuimos un periodista más, trabajando de la mano e informando oportunamente. Dios los bendiga a ustedes, Dios los proteja y que nos permita más adelante encontrarnos nuevamente en el camino. En la Basílica del Señor de los Milagros de Buga se celebraron los 124 años de la policía, con la presencia de altos mandos de la región. La Basílica se pintó de verde. Uniformados de todos los rangos y unidades se dieron cita para agradecer a Dios por los 124 años de servicio de la institución a la patria. La Policía Nacional, hoy celebrando sus 124 años de creación, ha querido hacer un acto solemne, religioso, como siempre, en un sitio muy especial del país y del mundo. Esta es la Basílica de Guadalajara de Buga. Estuvimos un componente de más de mil hombres y mujeres de diferentes especialidades del país asistiendo a esta ceremonia, dándole gracias a Dios, al Señor de los Milagros, y dándole gracias a todos los ciudadanos de bien, quienes han mandado mensajes de solidaridad, de aprecio y de cariño por esta gran institución, la Policía Nacional de todos los colombianos. La ceremonia fue además de despedida para el coronel Murillo. No está definido realmente en qué día entregamos el comando de departamento ni quién va a ser el nuevo comandante del departamento. Sin embargo, estamos viviendo una realidad que a pocos días debemos estar en la ciudad de Bogotá presentando un concurso para que Dios y el alto mando institucional determine frente a 42 coroneles de la policía a quienes van a llamar a generales. De esta manera, a partir del día de mañana, ya estamos en la ciudad de Bogotá. Los globos verdes y blancos llenaron de color el cielo de Buga en esta celebración. Más de 2.600 millones de pesos es la deuda que tienen las EPS con el Hospital Departamental San Rafael del municipio de Zarzal. La directora del Hospital de Zarzal asegura que ya no solicitará el préstamo a fin de ETER puesto que con el pago de las EPS podrán continuar operando. Nos informa que ya las EPS tienen adelantado el proceso, entonces ya hay una plata que ya en menos de un mes están en las EPS y estas mismas nos acaban de informar cuánto nos corresponden a cada hospital. Echeverry también se refirió a la situación de contratación del centro asistencial de los zarzaleños. Tres meses de planta sin pagar y agremiados, o sea, la gente que se contrata por agremiación, por procesos, se tienen en este momento a cinco meses, a cuatro meses algunos. Frente al monto adeudado por las entidades prestadoras de salud, esto dijo la funcionaria. En este momento COSALU me adeuda más o menos unos 900 millones de pesos, Comeba me debe 950 millones, Caprecon 800 millones de pesos, en sanar es la EPS que en menos han dejado deuda. Se espera que luego de los anuncios hechos por parte de FINDETER de otorgar créditos a las EPS, el hospital de Zarzal reciba los 2.650 millones que las anteriores le adeudan, o por lo menos la mitad de lo ha adeudado. La gobernadora electa del Valle del Cauca, Lilian Francisca Toro, instaló comisiones de empalme con el gobierno departamental para dar inicio a su trabajo de cuatro años. La coordinadora de las comisiones de empalme del gobierno departamental, Caralud Roldán, dijo que hoy arranca un equipo que venía trabajando desde hace un año construyendo el programa de gobierno y el plan de desarrollo. Aquí arrancan cuatro años donde se va a recuperar el liderazgo del departamento y donde la primera mujer gobernadora electa, Lilian Francisca Toro, va a trabajar muy duro para que esta región vuelva a pisar fuerte en las esferas nacionales. Se seleccionaron los mejores para integrar las comisiones de empalme, donde se han hecho unos equipos técnicos con gran visión social y luego con el gobierno saliente se empieza a fijar citas con cada una de las comisiones que permita recibir la entidad y la información correspondiente y en 15 días se estaría entregando un reporte final. Pues lo primero es diagnosticar cada una de las entidades, ver el cumplimiento del plan de desarrollo del cuatrenio que está terminando, pero lo principal darle a la gobernadora la situación concreta de cada una de ellas. Yo creo que ahí es fundamental Hacienda Pública porque cómo está la situación de la hacienda y en cada uno de los temas, como lo digo, los sociales que ella va a trabajar, ver en qué situación están las dependencias. Roldán anotó que de estas comisiones saldrán importantes aportes que permitirán construir el plan de desarrollo del próximo cuatrenio. Yo creo que, pues es que yo como en eso sí tengo que decirlo, que no necesariamente ser técnico no se es político, yo soy una técnica política porque política es el arte de servir y con lo que quiere Dillian que es que los que la vayamos a rodear seamos personas que nos gusta servirle a las comunidades, quiere personas que salgan a los municipios, que no atiendan desde un escritorio, que salgan a las 22 comunas y a los 15 corregimientos porque hay que hacer mucho énfasis que Cali es el principal municipio de nuestro departamento y aquí no se puede hablar de los otros 41 municipios, son 42 municipios. Asimismo, Dillian Francisca Toro, gobernadora electa, habló sobre cómo afrontar el postconflicto y que el departamento está preparado para afrontarlo. El próximo 2016 es el año de ejecución del postconflicto, según lo dispuesto entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC mediante la firma del acuerdo de paz. La gobernadora de los Vallecaucanos, Dillian Francisca Toro Torres, habla sobre cómo el departamento asumirá el desarrollo de la región en el marco del contrato plan. Las condiciones que hemos tenido, no solamente hemos sido víctimas del conflicto, sino también del desplazamiento. Entonces, por supuesto, pues somos de los departamentos que más importancia deben de tener en el postconflicto. Hay que empezar a hacer los proyectos, como les decía anteriormente, y por eso vamos a hacer el contrato plan dirigido hacia el postconflicto. Nosotros vamos a incluir en el contrato plan la vía Simón Bolívar, que le genera un desarrollo no solamente turístico, sino agrícola o en aventura. A la cordillera central, todos los municipios de la cordillera central, Florida, Praera, Buga, Tuluá, Cerrito, toda la zona de Huacarí, San Pedro, todas las zonas montañosas y del municipio que han tenido problemas por el conflicto armado, pues también van a estar incluidas. Luego de reunirse con la ministra de Educación Nacional, Gina Parodi, la gobernadora electa del Valle, afirmó que la decisión del gobierno nacional sí afectará la alimentación escolar de 169 mil infantes caleños. La ministra nos dijo muy claramente que era una disminución de recursos que venía de Hacienda y que realmente estaban tratando de ver qué hacían, pero que hasta ahora no había posibilidades de que tuvieran los recursos esas grandes ciudades. Ellos tienen estipulado los proyectos, nosotros vamos a poner unos indicadores. ¿Cómo estamos? Estamos por debajo del promedio nacional y queremos superar ese promedio, o sea, pasar por encima del promedio nacional. Y esperen después de comerciales aquí en CNS Noticias, ¿qué opinan los tulueños sobre el tema de la adopción gay en Colombia? Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. El alcalde electo del municipio de San Pedro, Célimo Bedoya, habla en CNS Noticias sobre su sexta elección en el primer cargo de esa localidad. Yo nunca dudé un segundo que San Pedro se iba a volver a equivocar y a las cuatro de la tarde se vieron los resultados, porque es que tengo mucho trabajo social, mucho trabajo con la comunidad y eso da pie a que la gente corresponda. Yo considero que el éxito de esta elección ha sido mi dedicación, mi humildad y la voluntad de servir a la gente de San Pedro. Son componentes fundamentales en el campo político y no me he equivocado, lo hice perfectamente, además estuve acompañado de un buen equipo de trabajo. Lo celebré muy modestamente, muy respetuosamente y compartí con la gente normal porque la gente se veía la felicidad del municipio de San Pedro y es tan así que terminaron las elecciones. Celebré el Día de los Niños y el Día de los Brujos y Brujas Mayores y fueron unas fiestas auténticas, parecía que fueran las fiestas de San Pedro. Eso me compromete demasiado con mi municipio para que lleguen los visitantes del Valle del Cauque de Colombia a él. La Corte Constitucional determinó el miércoles anterior dar vía libre para que las parejas del mismo sexo accedan a la adopción sin algún tiempo de restricción. Por esta razón, en CNS Noticias consultamos con una psicóloga y un sacerdote acerca de esa decisión en Colombia. Los psicólogos jurídicos y forenses evaluamos muchas variables para dar un dictamen pericial en un caso de adoptabilidad que no necesariamente tienen que ver con la orientación sexual de los interesados en adoptar, sino que se analiza más bien si vamos a hablar de sexualidad, de las parafilias que independientemente de una persona, bien sea homosexual o heterosexual pues se deben tener en cuenta para que sea una persona lo suficientemente sana para adoptar a un niño. Se evalúan aspectos de la personalidad, se evalúa la capacidad que tiene el sujeto de resolver conflictos, de adherirse a una familia, de ser consecuente, de ser sobre todo una persona que afectivamente sea muy estable. Básicamente esos aspectos son los que se tienen que tener en cuenta independientemente de la orientación sexual de una persona. Por eso los psicólogos jurídicos y forenses siempre hemos estado a favor de la adopción de los niños en casos de las familias que tengan las condiciones adecuadas para tenerlos, independientemente de si son homosexuales o no. Ante a este, lo que dice la Corte Constitucional, uno no tiene nada de referencia, pues no tiene que hay que demeritar de la adopción de los niños porque ellos tienen necesidades y deben de crecer en el afecto, en el amor y ante todo el saber de que es amado. Lo más importante es que no se retome como el verdadero sentido de familia porque el concepto de familia nosotros no lo podemos refrentar porque fue algo instituido por el mismo Dios cuando hizo al hombre y la mujer. Por eso Él nunca habló de separación. Hubiese sido que Jesús hubiera nacido de un par de hombres o un par de mujeres. No. Él vio la necesidad de nacer de una pareja establecida y esa pareja era José y María. Los primeros padres, Adán y Eva. Entonces, siempre el fundamento y la razón de ser de la familia parte de los cónyuges, que es un hombre y una mujer. En cuanto a la adopción, pueden tener las libertades que sean, pero en este sentido no retomar el sentido de familia porque es algo que nosotros no podemos, ni la misma ley, porque es una ley del mismo Dios, establecida por Dios y hay que respetarla. Asimismo, consultamos con estudiantes de la UCEBA acerca de la decisión de la Corte Constitucional de Colombia por aprobar la adopción igualitaria entre personas del mismo sexo. Diversas fueron las opiniones de los estudiantes de la Unidad Central del Valle frente a la aprobación de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En su mayoría fueron a favor de la decisión de la Corte Constitucional. Me parece una correcta decisión de parte de la Corte la adopción de parejas homoparentales dado que como sujetos activos de la sociedad ellos deben ejercer los mismos derechos y era algo que se debía venir porque el cambio es inevitable, es algo innato de la sociedad. Y pues yo estoy de acuerdo con la adopción por parte de parejas homosexuales porque es una forma de darle igualdad a todas las personas igual nosotros somos un Estado en el que todos debemos ser iguales y pues es una buena decisión igual tarde o temprano se iba a dar así como el matrimonio en parejas homosexuales entonces es algo que tarde o temprano iba a pasar. Pues yo sí estoy de acuerdo ya que esas personas tienen iguales derechos esa creencia conservadora que siempre han tenido las personas sobre que un niño debe estar con su papá y su mamá pues yo creo que ya ha venido cambiando ya muchas personas han aceptado esto yo hago parte de esas personas que creen que sí tienen los mismos derechos que cualquier persona tener una familia. Frente a la sentencia que presentó ayer la corte estoy muy de acuerdo porque somos personas y como personas tenemos derechos y se supone que el derecho de la igualdad es un derecho fundamental y más en Colombia que es un Estado social de derecho así que bajo mi punto de vista estoy totalmente de acuerdo porque todos merecen tener familia y por ello la adopción gay es un paso gigante que hacemos de evolución tanto socialmente como políticamente. Yo estoy de acuerdo porque yo pienso que tanto como las personas heterosexuales como las homosexuales tienen derecho a formar una familia entonces para mí no es que sea algo anormal como lo llama la gente entonces para mí me parece bien, estoy de acuerdo. Sin embargo hay quienes están en contra de la determinación de la corte para la adopción homosexual. Considero por fundamentos de carácter médico-científico y natural que la posición de la corte que ha adoptado frente a la adopción por parejas del mismo sexo trasciende un poco a vulnerar el aspecto naturalístico del desarrollo de la familia y de su organización y estructura biológica y desarrollo histórico entonces personalmente considero que no estoy de acuerdo por esos motivos. Hacemos nuevamente una pausa para comerciales y ya regresamos con más información en CNS Noticias. Continuamos con más información. Habitantes de un sector del barrio Fátima se encuentran indignados por la decisión que al parecer tomó una vecina de mandar a cortar los árboles que llevaban sembrados más de seis años en ese lugar. Este es el panorama que se ve en una esquina de la carrera 33 con calle 41 del barrio Fátima luego que según los habitantes del sector una vecina tomara la decisión de mandar a cortar tres árboles que habían en este lugar. Sucede que la señora dueña de la casa de la pues ayer no sé qué le pasó yo digo que tiene que estar un vehemente para venir a hacer lo que ella hizo pues y otros tipos en un momentico tumbaron los arbolitos no le están causando ningún daño a ellos y al contrario nosotros acá los vecinos del pasaje los cuidábamos, manteníamos todo bien arregladito no sé la señora qué le pasó y vino y tumbó los arbolitos sin ninguna autorización porque yo entiendo que tienen que ir primero a la CBC a sacar un permiso para y demostrar por qué van a tumbar los árboles. Sinceramente no ha afectado porque esos árboles nos producían sombra los carros los poníamos ahí las motos inclusive teníamos un proyecto para ahorita para Navidad de hacer el pesebre de la cuadra y mire, esa señora viene de un momento a otro claro que es de ella, obvio el lote es de ella pero de un momento a otro viene y tumban los árboles sin decirnos nada a nosotros. Además de los moradores del sector muchos pájaros terminaron perjudicados pues se quedaron sin hogar ya que tenían sus nidos en estos árboles. Daba tristeza ver los pajaritos nos volvían dando vueltas porque ellos tenían sus niditos ahí sus pichones y todo se acabó en un momentico. Es triste que tumben los árboles y más ahorita es que estamos en este verano tan horrible que protege la sombra y mire ella lo que hace. Don Jorge Enrique es el vecino más indignado con esta situación pues fue él quien sembró los árboles hace algunos años y desde entonces cuidaba de ellos. Yo lo sembré hace aproximadamente unos 6, 7 años con autorización de ella le dije me dijo sí sembremos me dijo sembremos más bien naranjos o limones le dije no yo no quiero tener esas cosas se consiguió eso y se sembró y pues vuelvo y repito no conozco cuál es el motivo de ella para venir a acabar con las cosas. De acuerdo con los habitantes del sector este caso fue puesto en conocimiento de las entidades ambientales como la CBC y también la policía ambiental. Yo más bien fui a la CBC a pasar la información sobre lo que ocurría los decuadrantes de la policía también estuvieron aquí presentes y vamos a ver qué va a pasar más adelante en la CBC me dijeron de que más adelante me informaban cuál era el paso a seguir esperemos a ver que nos digan algo. En CNS Noticias tratamos de dialogar con la dueña del predio que según los vecinos mandó a cortar los árboles pero no la pudimos ubicar por el momento los habitantes del sector esperaran la respuesta de las autoridades ambientales. Y este sábado se llevará a cabo el segundo encuentro de las escuelas campesinas de agroecología y de custodios de semillas. El segundo encuentro se realizará este sábado 7 de noviembre en las instalaciones del Parque Infantil Juliás Carpeta en donde se lleva a cabo el mercado campesino agroecológico. Este es el segundo evento el primer evento se realizó en la vereda de Marabeles hace ya un año ha venido ha venido siendo apoyado por la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de acá del municipio. En esta ocasión nos reunimos las escuelas agroecológicas que son organizaciones campesinas de pequeños productores que producen bajo la visión de la agricultura orgánica es decir de los productos limpios libres de agrotóxicos. Hasta el momento han confirmado la asistencia a este encuentro asociaciones campesinas de Río Frío Trujillo Bugalagrande y Tuluá. Asociaciones de la vereda de San Lorenzo del corregimiento de San Lorenzo de la Marina de San Rafael de San Marcos de la zona plana Tres Esquinas Agua Clara Bocas de Tuluá de Bugalagrande de Mestizal El Overo Seilam Los asistentes a este evento podrán disfrutar de una feria de dolores colores y sabores además de degustaciones de los productos del campo y mucho más. Te estamos invitando muy cordialmente y para nosotros sería muy placentero que la ciudadanía tulueña se acercara este sábado 7 de noviembre a partir de las 9 de la mañana al parque infantil a que conozca a los productores agroecológicos que nos traen comida de muy buena calidad de Bugalagrande de Río Frío de Trujillo y aquí de Tuluá también para que degusten los productos que ellos van a llevar allí para degustación y también para que adquieran productos frescos y procesados agroecológicos. Durante la jornada también habrán presentaciones artísticas y recreacionistas para los niños. El Club Rotario Tuluá realizará el próximo 30 de noviembre la tradicional Gran Noche de Reinas evento que reúne a las mujeres más lindas de Colombia. La Gran Noche de Reinas reunirá como cada año a las 5 seleccionadas en el Reynado Nacional de Cartagena. Gracias al convenio que existe o a esta alianza tan importante que tenemos con el Concurso Nacional de Belleza que nos permite una vez coronadas que sean uno de sus primeros eventos tenerlas aquí en el Valle del Cauca y esto todo lo hacemos el Club Rotario en beneficio de nuestras obras sociales ya que apoyamos a diferentes instituciones del municipio. Los dineros recaudados en este evento serán destinados al alberco El Buen Sabaritano donde más de 80 abuelos se verán beneficiados mejorando su calidad de vida en este espacio que dirige el padre José Hernando Palacio. De verdad los abuelitos que permanecen allí muchos en situación de mendicidad de abandono necesitan de toda la ayuda de los tulueños de los centrovallecaucanos entonces aportando las empresas también las personas que asisten van a poder ayudar a estos abuelitos a mejorar su calidad de vida allí en el albergue El Buen Sabaritano. Se ha confirmado la participación en la presentación del evento de la actriz colombiana Linda Lucía Callejas que recientemente protagonizó la serie La Madre Laura. Ella va a ser la maestra de ceremonias ese día esta actriz pues estamos muy felices porque ha entendido la obra social que realiza el Club Rotario y pues se ha querido vincular a nuestro evento entonces también va a ser un plus allí con las cinco mujeres más lindas que ya vamos a conocer la próxima semana quiénes serán más Linda Lucía Callejas allí todos en el Club Colonial Confenalco el próximo 30 de noviembre a las 6 de la tarde. Los interesados pueden comunicarse con el Club Rotario Tuluá para adquirir el bono y apoyar esta causa y de paso disfrutar la presentación de las mujeres más hermosas de Colombia en Tuluá. Pausa para comerciales a regreso todos los deportes no se muevan ya volvemos. Bienvenidos a los deportes aquí en CNS Noticias Cortulua enfrentó a Barranquilla Fútbol Club después que el corazón del Valle perdiera en la costa un gol por cero en casa remontó el marcador obteniendo la victoria que lo consolidía como finalista de ese torneo nacional. Tres goles por cero fue el marcador final en el 12 de octubre con goles de Ney del Batalla Juan Camilo Bolaños y Óscar Caicedo. Gracias a Dios gracias a Dios con los compañeros vimos lo mejor que pudimos dar. Sí, gracias a Dios sacamos un triunfo tres a cero que nos da la posibilidad de estar en la final y vamos a esperar cumplir el objetivo que es ganarla. Con este triunfo Cortulua Sub-20 pasa la final que será disputada con Huila. Esta victoria se dio después de muchos esfuerzos y arduo trabajo así lo manifestó el director técnico Hilario Cuenudo. Gracias a Dios que se dio esta gran victoria donde los jugadores se comportaron a la altura de lo que verdaderamente en los retos difíciles en las circunstancias que son más importantes y donde ellos tendrían que sacar lo que son se dio vuelta un resultado que está adverso a nosotros y la gloria es para Dios los muchachos hicieron su trabajo y ahí está el resultado. Por su parte el director técnico de Barranquilla Fútbol Club se refirió a este partido ya que venían ganando la serie. Un partido en Barranquilla muy bueno donde ganamos uno a cero venimos a jugar acá tácticamente un equipo bien parado pensamos que el primer tiempo lo controlamos que supimos manejarle todos los espacios a ellos y bueno después el equipo va perdiendo salimos a buscar el empate y tuvimos inconvenientes atrás. victoria que deja la cantera del Cortulua con la esperanza firme de ganar ese torneo nacional de la categoría. En la capital del Valle se realizó un festival infantil de Japquido donde los menores tuvieron su primera experiencia deportiva y todos fueron ganadores. Los deportistas participaron del primer nacional de Japquido donde los suleños compitieron en diferentes categorías. Nos fue excelente realmente tuvimos la oportunidad de llevar 21 niños y la participación fue satisfactoria hubo alrededor de 150 niños 150 niños y nuestros deportistas nuestros niños se lucieron. Los niños vivieron su primera experiencia deportiva donde se hizo con todo el protocolo pertinente. Se siguió todo el protocolo cuando vamos con la categoría de competencia de junior y juveniles se le siguió el protocolo de congreso técnico el entrenamiento la preparación el equipo entonces fue una experiencia como que ¡guau! Algunos menores participantes contaron su experiencia en este primer nacional de Japquido infantil. La competencia estuvo muy dura pero al menos ganamos medallas y conocí a muchas personas de diferentes ciudades como Cali Cali Manizales Bogotá me gustó mucho muy buena espectacular son muy chévere todo espectacular sí pero algunos muy duros experiencia deportiva para los menores deportistas tulueños el próximo fin de semana en Quindío se realizará Open de Artes Marciales donde participarán los deportistas de masificación de Japquido el próximo 7 de noviembre Montenegro Quindío se realizará competencia donde participarán los deportistas tulueños en este Open pues tenemos la expectativa de poder llevar a participar a todos los chicos que hacen parte del proceso de masificación con el INDER este Open será una competencia a nivel nacional en donde participarán en todas las modalidades entonces vamos a llevar a fogear todas las modalidades entre ellos tenemos lo que son junior, juveniles y mayores solo junior y juveniles y mayores aproximadamente participarán entre 15 y 20 tulueños en este Open Nacional de Artes Marciales donde ellos pueden ya ir y medirse competitivamente y el proceso que han hecho durante estos 9 meses de trabajo en masificación Quindío y Riseralda son los rivales más fuertes en esta competencia El próximo viernes se realizará desafío USEVA CrossFit ecológico donde los competidores tendrán que sortear por 10 pruebas terrestres y acuáticas Este evento se ha liderado por los estudiantes de octavo semestre licenciatura en educación básica con énfasis en educación física recreación y deporte Van a haber pruebas acuáticas pruebas en la cancha de fútbol en las canchas múltiples en el parqueadero en el cual se van a poner a prueba capacidades coordinativas condicionales para todos los participantes del evento Ya hay varios grupos inscritos en ese desafío CrossFit ecológico Habrán 10 participantes de la unidad central del Valle del Cauca De gimnasios cercanos Imagine Spinning de UO Estarán 3 participantes de Ginebra uno de Huacarí y otros que se inscribieron al ver la publicidad pudieron ingresar El próximo viernes a las 6 de la tarde iniciará esta competencia en toda la facultad de educación 10 Habrán 10 circuitos alrededor de la facultad de educación La unidad central del Valle y la facultad de licenciatura de educación básica realizó el décimo festival de juegos para jardines infantiles Con la participación de niños de 1 a 5 años de edad se llevó a cabo este festival con el fin de desarrollar en los pequeños las actividades motrices básicas Es un festival donde están convocados los niños de un año hasta 5 de los jardines infantiles del municipio de Tuluá La idea con ellos es introducirlos en el proceso de las habilidades motrices básicas Este festival hace parte del programa académico de los estudiantes de tercer semestre de esta licenciatura en el cual los menores participantes realizaron varios circuitos Los niños van a poder realizar diferentes actividades lúdicas motrices y recreativas que les sirvan a ellos en su desarrollo motor En el festival primaron los niños y las rondas infantiles Nosotros arrancamos con los jardines infantiles hubiéramos querido que hayan estado todos pero bueno siempre que se hace estamos en el décimo y llegan los mismos jardines infantiles y de pronto bueno no sabemos con los públicos qué pasa pero la verdad es que ha sido bien animado y bien importante Y esto en deportes aquí en CNN Noticias pausa para comerciales de regreso mucha más información en La Campana Ya volvemos Bienvenidos de nuevo a La Campana Suena nuestro primer campanazo Bueno señores ya estamos en las puertas de diciembre y los amigos de lo ajeno lo saben muy bien así que ya le madrugaron a este mes pues están haciendo de las suyas con los constantes robos de motocicletas me pregunto varias cosas ¿qué está haciendo la policía para evitar estos robos y para recuperar las motocicletas? También me pregunto ¿qué hacen los ladrones con las motos? ¿las de Guazan para venderlas por partes? Y finalmente ¿acaso los tulueños estamos dando mucha papaya que se nos roban las motos así porque sí? hay que analizar todos estos temas señores Bueno señores y hablando de policías hoy están de plácemes la institución cumple 124 años por todo lo alto uno de los mejores si no el mejor comandante de la policía Valle se despide el coronel Fernando Murillo quien dejó muy en alto su relación con la comunidad con los gremios con los medios de comunicación y con toda la efectividad y operatividad que se espera de un muy buen policía ojalá que el que llegue a reemplazarlo sea igual o mejor porque esa es la razón de ser un buen policía creo yo así como la de los médicos es curar a los pacientes la de los policías es mantener el orden la tranquilidad y capturar a los malhechores coronel Murillo buen viento y buena mar y que pronto Hacienda General y sigue sonando la campana y para despedirme quiero dejarles un mensaje de reflexión sobre el ahorro del agua y la energía nos recomendaron ahorrar pero hemos incrementado el consumo en todo el país si no cuidamos nuestros recursos naturales nos vamos a quedar es a oscura señores así que muchas pilas pues y es todo por hoy aquí en la campana nos vemos en nuestra próxima emisión de noticias con más información nos dejamos con los hechos más importantes del día comandante de la policía Valle entregó balance de gestión realizada durante los 16 meses que estuvo a cargo de la seguridad del departamento con presencia de los altos mandes regionales la policía Valle celebró los 124 años de la institución en la basílica de Buga el Valle está listo para afrontar el posconflicto así lo aseguró la gobernadora electa Dillian 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 Francisca Toro en Tuluá hay opiniones a favor y en contra de la decisión tomada por la corte constitucional de la aprobación de adopción igualitaria y en los deportes Cortulo a sus 20 ganó ante Barranquilla Fútbol Club tres goles por cero y pasó a la final del torneo con éxito se realizó el décimo festival de juegos para jardines infantiles de la useva Fútbol Club Fútbol Club